¡Hola personitas! ¿Qué tal estáis? Nosotras genial porque hoy venimos a hablar del nuevo combat de Twice que va a salir el Envy ya pero que ya mismo y no venimos solas, venimos acompañadas porque este vídeo es una colaboración con Caótico os dejo el link a su canal en nuestra cajita de información y os dejo por aquí también el nombre escrito por si queréis seguirlo que tiene un canal muy divertido y os aconsejo que vayáis a verlo así que empezamos ¡Sí! Bueno ahora vamos a hablar de cada teaser por individualmente el primero que vamos a hablar es el de Jigio, bueno no sé si vosotras lo habéis visto muy bien pero yo he flipado con el nuevo cambio porque si os fijasteis en lo que es en los Mama tenía como un rubio algo para mi extraño ¿no? y ahora se ha teñido otra vez está guapísima, yo lo he flipado y yo creo que va a ser la que más va a destacar también es porque es mi vayas o sea que a mí el pelo rosa me ha encantado el pelo rosa me ha gustado pero es verdad que no me esperaba que le pusieran todas esas extensiones ¿verdad? el pelo tan largo súper súper largo pero creo que le queda muy bien con la estética ¿verdad? con el rubio es verdad que no terminaba yo de verla pero con el pelo rosa y la 30 que le pusieron no sé muy guapa vamos a hablar de Momo porque la verdad es que las dos nos quedamos flipadas flipadas al ver el teaser de Momo creo que fue de nuestra favorita sí fue uno de los que más me gustó con el vestido el vestido es alucinante o sea esos volantes que traía aquí el azul que le pusieron la cinta en el pelo azul nos quedamos alucinados estaba guapísima y es verdad que yo siempre he criticado mucho el rubio y sin embargo la vi dije madre mía el rubio precioso que le han puesto que es que está guapísima y me gustó muchísimo yo también lo flipé con su nuevo cambio de look ese rubio es más tirando lo han como decolorado matizado mejor dicho lo han matizado muchísimo más y es verdad que hay un gran cambio del rubio de la era de Cherub o de su debut esa rubia y pollo oxidado a este casi blanco que es precioso y ella está guapísima bueno yo el teaser de Nayeon ya sabéis que tenéis la reacción en el canal si no las habéis visto ahí tenéis el link lo flipé lo flipé pero es verdad que yo cuando luego los siguientes teasers lo vi pienso que es la que menos va a destacar en el Envy no te digo a la hora de cantar sino en el Envy porque las demás tienen unos colores de pelo muy fantasía o unos tipos de peinado más extravagantes y ella me fijé que tiene el pelito como más normalillo no digo que esté fea está guapísima pero que creo que va a ser la que menos va a destacar en este Envy yo pienso igual que tú creo que la que le han dado una estética como más como para que sea un poco más invisible porque siempre es verdad que destaca mucho y está mucho rato en el medio yo creo que para esta era va a estar un poco más en segundo plano más neutra van a destacar otras yo creo que también más neutra pero debo decir que me gusta mucho como le queda el pelo corto además yo siempre lo he dicho yo digo quiero que en años se corte el pelo nunca se lo corta por fin se lo ha cortado vale que tú vayas es que yo fui a ver el teaser y es que yo grité pero es que cuando yo la vi yo llevo desde que conocí a Twice siempre me imaginaba y me fantaseaba la idea de algún día ver la rubia y con el pelo súper largo y cuando yo vi esa foto y mi fantasía se había cumplido de ver la rubia con el pelo largo fue como yo vi el teaser antes que ella y me puse a gritar desde mi cuarto y yo ¡Hermana! ¡Cuando veas! ¡Hermana! 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 Flipé, flipé flipando 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 está espectacular sin ninguna duda yo Chay yo me quedé atónito porque es verdad que como yo aquí investigo las noticias y tal veía el pelito y decía mucha gente un poco criticona que parecía una abuela y no sé qué porque si os fijasteis se decoloró estos dos mechones pero luego se los tiñeron de azul y bueno yo en el teaser lo flipé con las trenzas las trenzas moda y hippie yo dije así sí hoy sí está guapísima va mucho con la estética va mucho con la estética y va mucho con ella yo cuando vi el teaser dije es que es muy ella misma muy hippie muy pasando de todo estaba genial con ese pelo azul que voy a decir si es mi vida es como me hipnotizó tanto era destacando una vez más y diciendo pues si no te gusta te aguanta te aguanta era muy natural muy muy natural Sana yo al principio criticaba el pelo anaranjado de Sana ese zanahoria ahí potente que es que parecía dibujito de anime me resultaba muy extraño muy extraño pero luego vi la foto teaser en color la negra la mejor foto teaser del mundo guapísima parecía un vampiro o sea es que estaba guapísima pero guapísima guapísima y yo creo que va a resaltar mucho 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 en el MV yo creo que sí que le van a dar mucho protagonismo yo también lo pienso incluso que igual le dan más línea puede ser puede ser un estribillo o un algo sí yo también pienso igual 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 que vosotras es decir yo cuando vi el pelo naranja después de los mamas que se lo pusieron así castañito ceniza cortito precioso y de repente le pusieron ahí un naranja zanahoria electrificado yo dije no me gusta nada pero yo vi el teaser con las extensiones un poquito más potenciado el color lo flipé lo flipé y yo pienso igual que vosotras creo que le van a dar un poco más de líneas van a hacer algo estilo feel special que le dieron parte del estribillo yo pienso que es lo mejor para ella porque en este MV yo creo que ella destaca bueno todas destacan pero ella para mí es la que más sin ninguna duda yo cuando había Chuy yo dije por favor elfa reina elfa porque ese pelito ese flequillo esa coleta alta yo dije es que está guapísima porque me fijé que normalmente nunca le cambian muchísimo los tonos de color va del castaño y algunos tonos de castaño menos en feel special que se lo pusieron azul ceniza pero que luego me fastidió mucho que en los en los lives en las actuaciones ya no tenía ese azul pero bueno es decir que ella siempre va a estar guapa pero que este color le queda súper bien y combina muy bien con los fondos del MV por los teasers que vi a mí me pareció que estaba también muy natural tipo Nayon sí incluso hasta me llega un poco a enfadar porque sí que es verdad que Nayon destaca siempre mucho y entiendo que la pongan un poco más en segundo plano pero es como que con Chuy nunca le dan una oportunidad de destacarla más siempre siento que está mucho en segundo plano y creo también desgraciadamente creo que para este MV tampoco es que va no creo que vaya a destacar tanto la verdad yo tengo la teoría de que tampoco la ponen muy llamativa porque como ya de por sí es muy bonita y es muy muy alta también como que se destaca por eso Mina socorro con Mina hashtag socorro tan guapa pero tan guapa increíble es la elegancia personificada es que es que es como no sé si habéis visto El Señor de los Anillos si no lo habéis visto tenéis que poner El Señor de los Anillos es que era Galadriel es que era una elfa maravillosa yo la vi dije Dios mío y mira que a mí me pasa con El Rubio lo mismo lo mismo que con Momo que yo decía no Mina de Rubio no pues sí ¿por qué decía yo que no? pues sí firmo yo lo flipé ya estaba triste porque no apareció en Joval Feel Special sí que apareció en el MV pero no es lo mismo y cuando la vi Rubia porque subió una foto al Instagram la primera que se tiñó de Rubia fue ella después de Yigio yo lo flipé yo dije ojalá que se le quede ese Rubio porque normalmente cuando las tiñen de Rubio tanto tiempo les ponen un color como ahora hicieron con Jon Jon que le pusieron un azul pero está y tienes toda la razón es la elegancia personificada y este comeback le viene muy bien por yo pienso que va a ser suave porque si os fijasteis en el teaser ella es pintada o sea entra como un puzzle Dahyun bueno yo esta mujer es la fantasía personificada humor belleza estilo no hace falta nada más y encima con el pelo azul a mí me fastidia un poco que no le ponga a veces un color normalillo porque debe tener fastidiada ya el pelo además yo se lo dije a mi hermana yo digo he escuchado que le van a poner a Dahyun el pelo azul y me da miedo porque no sé qué tipo de azul raro le van a poner sí es verdad pero cuando vi que era un azul así súper oscuro tirando al negro pero con todos los efectos y la edición de la foto y todo eso se ve un color súper súper bonito sí el azul noche ese intenso a mí me parece que está preciosa además con su piel tan blanca y espero más líneas para ello la verdad y bueno ahora podemos hablar un poquito en general de los que nos va a parecer en el comeback vale pues nosotras creemos que el Envy va a ser como súper fantasía pero de cuentos de hadas totalmente te salen gnomos por dos partes sí sí creemos que van a abusar un poquito de la pantalla verde bueno un poquito bastante un poquito bastante esa idea no me gusta mucho creo que va a quedar rollo como Jess or Jess sí lo que es el Envy en sí luego la canción no creo que vaya a tener nada que ver pero mucha pantalla verde y van a jugar mucho con eso yo creo y que va a ser eso todo muy fantasía pero que va a haber momentos que va a ser pum y todo diferente de repente y ella es así todas diosas pa 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 que nos la están vendiendo que nos van a meter aquí un humo y que luego nos vamos a quedar muertas de pie porque yo me fijé que por ejemplo la foto del álbum rojo, negro, una serpiente una cosa muy agresiva yo dije esto no esto no es Alice en el país de las maravillas y en el teaser donde empiezan a bailar todas ellas que os voy a poner aquí un cacho si os fijáis en la parte final como que se ponen agresivas agresivas como un golpe de baile y yo creo que nos van a meter ahí un plot twist y que nos vamos a cagar en todo nosotras ya con esto nos despedimos y él también ya sabéis que tenéis que ir a su canal y suscribiros y si no estáis suscritos a este canal ¿a qué estáis esperando? calidad no hombre esperamos daros momentos divertidos así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like al de Kaos también y nos vemos en el próximo vídeo con más to ice más contenido y más colaboraciones exactamente adiós